Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Leanne Silly y este día les quiero hablar de algo súper maravilloso, súper sencillo, son los dos ingredientes que son lo más que me gusta y espero que los tengan en su hogar y lo puedan hacer rápido y se puede usar el mismo día si usted lo desea. Bienvenidos a este canal, My Hair, Mi Cabello Leanne Silly y también les invito a pasar por mi página en Facebook, My Hair, Mi Cabello Leanne Silly y por mi página en Instagram, Lee Leanne Silly. Así que mis amores, no se vayan y comencemos con los ingredientes para mezclar y luego hacer. Recuerden que es súper fácil, Dios los bendiga, siempre positivo y siempre hacia adelante. Ok, mis amores, es sencillo. El ingrediente más importante del día de hoy es el café en grano. Se puede usar café instantáneo, pero yo utilizo el no instantáneo, el que tenemos que colar para hacer cafecito. Yo no tomo café, lo personal, yo no tomo café, pero sí lo utilizo para muchas cosas. Así que un tercio de taza de café molido. Un tercio de taza de café molido. Café. Y su shampoo de preferencia. En este caso yo estoy utilizando shampoo pelo chino, es de cinco estrellas y lacio. Este shampoo va a estar abajo en la cajita de información. Para aquel que lo desee tomar, lo puede hacer en confianza y fotos en la página en Facebook. Ok, es súper económico, no es caro. Recuerde que cuando usted va a utilizar un shampoo como este, también tiene que utilizar un conditioner y un deep condition para que su cabello se suavice, su cabello esté suave y no quede residuo de nada. Tiene que enjuagarse bien, bien, bien el cuero cabelludo y su cabello para que no queden residuos de café, ni mucho menos. Así que mis amores, vamos a comenzar a mezclar con esto. Recuerde, es un shampoo de preferencia. Si no es exageradamente grande, este es de 16 onzas y 450 ml. Por eso le voy a echar esa cantidad. Si fuera más grande o más cantidad el shampoo, pues entonces le añadiría un poquito más de café. Pero esa es la cantidad que voy a utilizar. Un tercio de taza en el shampoo. Va a necesitar también una fuente grande, limpia y una cucharilla o una espátula. Esta es mi preferida, mi amiguita. Así que mis amores, vamos a comenzar con la mezcla. También va a necesitar un embudo, perdón, para volver a poner el shampoo de la fuente a el bote o la botella nuevamente. Así que comencemos con esto. Ok, mis amores, aquí tengo mi espátula y mi fuente completamente limpia, desinfectada, mi bowl. Vamos a vertir todo el shampoo en la fuente. Huele riquísimo. Tiene un aroma muy rico. No tiene que ser el mismo shampoo que yo estoy utilizando. Usted puede utilizar cualquier otro que usted tenga o el otro que usted sea su favorito. Ahí estamos. Entonces le añade de poco a poco. Lo mezcla. Comience suave. Comience que no queden grumos. Se mezcla bien, que no queden grumos. Solo café. ¿Qué va a ser el café? Los granitos de café van a ser el esfoliante para su cuero cabelludo. Va a limpiar su cuero cabelludo de una manera exquisita. Usted va a notar la diferencia de inmediato. Se va a sentir súper limpio, súper bien. Otra cosa es que la cafeína tiene que ser café regular. No puede ser descafeinado. No. Tiene que ser café regular. Lo ayuda a estimular el cuero cabelludo, el flujo sanguíneo. Lo ayuda a estimular contra la caída y ayuda al crecimiento. Completamente bien mezclado, que no quede en grumos. Tiene que quedar suavecito. Y listo. Y listo. Y aquí quedó nuestro shampoo con café. Ahora yo voy a volver a poner todo esto en su botella y luego regreso con ustedes. Que es no jengibre, no romero, no canela, nada. No quise añadir nada porque hay personas que por una razón u otra pues son alérgicos o les hace daño por cualquier razón. Pero este es shampoo solo con café. Solo con café, nada más. ¿Ok? Así que espero que les guste esto y vamos a volver a poner con la ayuda del embudo todo de vuelta a la botella. Regresamos ya. Ok, mis amores. Ahora sí. Ya todo listo. Cupo completito. Es más, se arrama un poquito de nada. Pero cupo completo. Y eso me llena de alegría. Y eso que es la botella, el bote del shampoo estaba full. Pero muchas gracias como siempre por estar aquí. Muchas gracias por su apoyo. Siempre que hacemos un shampoo con café me preguntan. Tengo mi cabello teñido de rubio. Me va a afectar honestamente. Yo tengo ganas y a mí eso no me molesta. Pero si usted piensa o cree o si ha pasado antes, utiliza un shampoo de café y le tuerce un poquito el tono de color de su cabello. Utilice siempre un conditioner. O sea, el hermanito de shampoo, el conditioner, el rings, el bálsamo. Utilícelo para que eso se disuelva. Un deep condition. También existen productos en el mercado como el acondicionador Bantú, yellow out, amarillo fuera. Que eso le ayuda a que su color siempre se mantenga clarito. Si es un color claro y quita toda mancha de cabello de color claro. Limpia las canas y aclara, limpia si su cabello está de rubio. Y usted utiliza esto y usted nota que su tono de cabello cambia de color. Sería bueno que utilizara el shampoo. Y como va a usar el rings o conditioner, utilizará ese. Hay una foto de él en las otras páginas. Así que espero que les haya funcionado, que el consejo les funcione, que el shampoo les ayude. Porque eso es súper importante. Ayuda contra la caída y para el crecimiento. Que eso es lo que queremos. Me preguntan que muestre mi cabello. Hay fotos de mi cabello en las otras páginas. Así que estamos en pleno verano. Yo no me voy a hacer rolo. Yo no me voy a pasar el bloco ni mucho menos la plancha. En pleno verano. Con humedad. Con lluvia. Y con este extremado calor que está haciendo en los Estados Unidos. Así que mis amores, mi genética tampoco es de mucho cabello. No es lacio ni mucho menos largos abajo de los glúteos para nada. Mi cabello sí tengo que decir que gracias a que estoy utilizando las cosas naturales, no me he quedado calva. Eso sí lo tengo que decir. No tengo calvicie. Sí, mi cabello es fino, reseco, rizado y se me cae, se me rompe. Por eso estoy utilizando las cosas más naturales que me ayudan a por lo menos tener cabello. Así que mis amores, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por estar aquí. Saludos a todos desde mi corazón para el mundo. Dios los bendiga. Siempre positivo. Siempre hacia adelante. Siempre empiece a estar mejor cada día. En progresar. En estudiar. En trabajar. Y en luchar para ser un mejor ser humano el día de mañana. Siendo un buen ser humano el día de hoy. Los amo, los quiero. Oren por mí como yo oro por ustedes. Sean fuertes y valientes. Sonría. Así el día esté nublado. Y brille como un sol. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Déjenme saber cómo les fue. Bye, bye. 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 Gracias.